Mediante labores de patrullaje, registro y control en el barrio Bello Horizonte de Valledupar, se logró la captura de Darío Antonio Suescón Castilla de 49 años, quien al solicitarle antecedentes por el dispositivo, le figuraba una orden de captura emanada por el juzgado promiscuo número 2 de Valledupar. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por el delito antes mencionado y dejado a disposición de la autoridad competente. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Hasta la próxima.